Y como a las 23.30 ya llegué acá a la mañana con los dolores y ha nacido, se llama Javier Alejandro Gutiérrez, ha nacido a las 00 horas, pesa 2.865 kilos. No había preparado la mesa, nada, ya estaba con dolor, ya pensaba que tenía que venir. Mi licencia les cuesta los dolores. ¿Estabas preocupada? No, no me sentía los dolores. ¿Y cómo fue el parto? Fue normal. En ese momento la doctora me dijo que era el primer bebé del naño. Claro, ya por la hora, segundos, ahí milésima de segundos en el 2015. Claro, sí. ¿Y cómo nació? ¿Cómo está él? Bien, está bien, está nacido bien. ¿Sanito? Sanito, sí, sanito. ¿Qué esperaba para tu hijo desde el 2015? ¿Qué deseaste a tu mamá? Mamá, que estés bien, que sigas sanito. ¿Y qué decía el papá cuando lo vio? Ah, ¿contenta? Contenta, sí. ¿Cuántos años tiene tu esposo? 33. ¿A qué te dedicas? Amas de casa. ¿Y tu esposo? Albañil. 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 Gracias.